Su vestido, un diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan, salen y gastan las puntas Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, una botella de rosé Que la choriz tiene sed